Lo doy como dato porque simplemente la encuesta es para saber Qué es lo que queríais En Cucurella me parece un fichaje mucho más lógico Porque no es la alternativa de jugar de extremo Porque Angeliño como lateral izquierdo no va a llegar a la selección Bueno, Marco Cucurella tenía ganas de ficharlo Y lo vamos a fichar, jugador que veremos en el multiverso Veremos en la serie del multiverso mañana A Marco Cucurella De hecho, si queréis Os voy a hacer un spoiler a los que os quedéis hasta el final del directo Al final del directo voy a decir el equipo que voy a utilizar En el modo carrera multiverso Vale, al final del directo os diré Qué equipo utilizaré en el modo carrera multiverso Si hubiera cedido a Rodrigo y Vini, podrías haber llevado Cucurella de extremo izquierdo y Angeliño de lateral izquierdo No, Cucurella de extremo izquierdo no Me gustan extremos a pie cambiado Pero bueno, podría haber sido una opción Pero para la derecha, para la derecha He hecho bien en guardar la partida porque no sé cuánto tengo que ofrecerle Está cobrando 30 y pico mil creo Le he ofrecido 70 mil He rechazado sin siquiera negociar Maravilloso A ver qué opinas de Pedri, el nuevo Iniesta No lo sé, no he visto jugar a Pedri No te voy a engañar No he visto jugar No puedo opinar, no me gusta opinar sobre cosas que no sé No sé cómo juega Pedri porque no lo he visto jugar He leído sobre él He visto vídeos sobre él Hablando de cómo es Pedri De hecho, hoy uno de Miguel Quintana Hablando de la sociedad de Messi con Pedri Pero no he visto jugar a Pedri No puedo hablar de jugadores de Madrid Porque en Madrid sí que lo veo la partida Sí te puedo hablar del Madrid Pero bueno, nada más Me pareció una fe total este mercado A mí también Tío, Marc Marc, que sé que tienes pasado en el Barça Pero, tío ¿Le hacía falta cobrar tanto? ¿Le hacía falta cobrar tanto, Marc? ¿Qué opinas de lo de Alaba? Pues que espero que llegue al Madrid Espero que llegue al Madrid, Alaba Parecería un gran fichaje Llega Marco Curella por 50 millones El mismo precio Porque ha salido Oleksandr Zinchenko Que Zinchenko, por cierto ¿Por cuánto llegó? Bueno, Zinchenko llegó gratis En ese intercambio con Isco Me pagó el City 15 millones por Isco Y me dieron a Zinchenko Y ahora Zinchenko se va por 50 millones ¿Perdió potencial? Sí, lo sé Sé que ha perdido Pero mira Paso de este juego Si después al final el jugador se iba jugando Y tiene buenos partidos Va a recuperar ese potencial Me interesaría saber En este momento Park Como lateral izquierdo Tiene menos 3 Esto se soluciona muy rápido Vamos al plan de desarrollo Lo entrenamos como lateral izquierdo Y adaptarse a esa posición De hecho Vamos a mirar el plan de desarrollo Un segundo Park Park Que tiene 3 filigranas Mira, le voy a subir las filigranas Porque las filigranas es lo único Que no se puede entrenar cuando Bueno Ya, da igual Mira, no, no, no Lateral Lateral Lo de las filigranas A ver, está bien Pero Es que lo vamos a entrenar como lateral Y cuando sea lateral Lo vamos a entrenar en otra posición Así que Lo vamos a entrenar como extremo Así que cuando sea extremo Pues ya se las subirán las filigranas Además Kukuri ya llega al equipo 48 semanas Dice que va a tardar en ser lateral izquierdo Me parece bastante Que hay Y aquí nuestro gasto Hemos gastado 90 millones Hemos recibido 95 en este mercado Esto sin contar la operación Carvajal Trent Alexander-Arnold Que se hizo Antes de Comenzar el mercado Y por eso no queda aquí reflejado Pero Bueno, ha sido un mercado de 8 movimientos 8 movimientos Vamos a ver O Barça y Atlético Barça ha gastado 262 millones A Barça Medo Martial Y Pembele Pembele Este que es el de Pembele Falso ¿Quién es Pembele? Tengo ni idea Lo tengo Y el Atlético Que también ha tenido movimiento Ha vendido a Gabriel Jesús y a Lemar Ha fichado a Goli Velotti Coman Siu Pua Vido Día Real Vende a Rulli Cáceres Velotti Borra Ha fichado a Pablenka Valencia ha vendido a Maxi Gómez A Tierrico Rey Y a Guillamón Ha fichado a José Juan Macías Mariano No sé si Mariano Díaz Lane Y Mawasa Villa Ha fichado a Guinter Y a Sar Ha vendido a Oliver Torres Supongo Ronnie López Bunó Chef Enesiri Pues ahí está, tío Musa de Embele Debe ser No, no, no Ha fichado a Pembele Ha fichado a Musa de Embele Ha fichado a Pembele Con P Ese Pembele Te marcará un gol Probable Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Mucho tiempo ha tardado Eso en cargar A ver, el Barça Barça, el Barça, el Barça Tiene a Pembele Tiene a Pembele En plantilla No es portero Pembele Es defensa Timothée Pembele Te muestra gran potencial No tengo ni idea de quién es No tengo ni idea de quién es Pero bueno, en principio Parte como suplente Por donde entrase De Pavar Tenemos seis mensajes en la oficina ¿Empezarán a llegar ofertas Ahora que estamos en septiembre? ¿Le hará el juego la de siempre? ¿Típica? Cinco mensajes, eh Ojo Apuestas en el chat De esos cinco ¿Cuántos son ofertas? ¿Cuántos de esos cinco mensajes Son ofertas? Yo he puesto tres Yo he puesto que De esos cinco Tres son ofertas ¿Alguien más quiere apostar Antes de verlo? Dos Tres ¿Alguien más apuesta? Nadie apuesta Cuatro Cuatro es bastante Cuatro es bastante Venga, vamos a verlo De esos cinco Dos Son ofertas Informe del filial El periodo de traspasos ha finalizado Fin de la negociación Con Angeliño Y aquí tenemos una oferta ¿No por Cubo? Ah, y esto no es una oferta No, solo ha llegado a una Solo ha llegado a una Solo ha llegado a una Y es por taquejosa Cubo del Manchester City Dos años Mira, en este momento No tengo ninguna intención De acceder a Cubo De hecho es que no sé Qué va a pasar con Cubo Bueno, sí sé qué va a pasar Que va a jugar poco Y va a perder potencia Al igual que Rodrigo Al igual que el otro Y el otro Y Reynier Voy a respirar Y a tranquilizarme un poco Porque Es que este mercado Ha sido Durito, eh Durito el mercado, eh Durito el mercado Durito el mercado Porque Claro El hecho de que mis jugadores jóvenes No salgan cedidos Implica que estos jugadores jóvenes Vayan a perder potencial Y eso Me calienta Me calienta muchísimo Mucho ¿Esto qué es? Vale Fase de clasificación Para La Eurocopa Fase de clasificación Para la Eurocopa Vamos a ver el grupo Está cargando Pero vamos Dinamarca Austria Polonia Finlandia Y Gales Deberíamos acabar Primeros Y sin problemas Primeros Y sin problemas Vamos a debutar Contra Polonia Y Bueno pues Mejor esto que jugar Partidos amistosos La verdad Mejor Mucho mejor esto que Partidos amistosos Nuestra selección Nuestra selección Debería cambiarla Desde fuera Porque he cambiado La convocatoria antes Dejadme un segundo Que la cambie desde aquí Y lo primero Es el capitán La marcha de Ramos Deja ahí un hueco Que No sé quién lo va a ocupar ¿Quién ocupa El hueco de Ramos? No en el once Que va a ser Gerai Sino Espiritualmente Como líder ¿Quién va a ser El nuevo líder aquí? La pregunta Para la que no tenemos Respuesta en este momento No hay respuesta para eso Voy a dejar convocado A Cucurella Porque mira Ahora tenemos a Yanky Williams Que podría partir En banda izquierda Si fuese necesario Ya tenemos aquí un diestro Vamos a dejar un zurdo Como Cucurella Para tener una alternativa Como extremo derecho Vale Pero eso no Eso no es importante ahora mismo Ahora mismo es importante Cucure tiene liderazgo Vale, pues Cucure Cucure va a ser El nuevo capitán De nuestra selección española Cucure Los penaltis Es el mejor Oyarzabal Sí Eso no se elige al azar Se elige por El mejor Pues mira Cucure en el centro de campo Y el acompañante de Cucure Yo creo que va a ser Marcos Llorente Este juego ha puesto Saúl Pero Yo creo que debería ser Marcos Llorente Esta la opción Miquel Merino Otro jugador Que podría jugar ahí Perfectamente Quizá incluso por potencial Debería jugar Miquel Merino Fabián Yo creo que es más Para ocupar el rol de Coque Miquel Merino Quizá también puede actuar En ese rol de Coque Muchos centrocampistas zurdo Tío Fabián, Miquel Merino Esaúl Los tres zurdos Vale Pero es que Coque Coque yo creo que hizo Un gran mundial Que estuvo muy bien Ahí junto con Con Llorente Yo creo que deberíamos Darle continuidad A esta fórmula Así que es verdad Que de cara al futuro Quizá Coque no Deba Deba estar aquí Por una cuestión De que De que tiene 30 años Y todo a Coque El juego me pone de capitán A Carvajal Porque Carvajal es un tío Que le echa Un par de huevos Carvajal es un tío Que le echa un par de huevos Carvajal va a ser capitán Y Coque lo voy a dejar En la convocatoria Pero Pero hay que mirar el futuro Hay que mirar el futuro Y el futuro no es Coque El futuro es Fabián El futuro es Miquel Merino Es Saúl Es Marcos Solente El futuro son otros jugadores Vamos a enfrentarnos A Polonia Dos Kimilich arriba Y poco más Noviak Tío jugando al fútbol Por lo visto Kinski Sesni en En la portería Y un partido Que es el primero De esta fase de clasificación Y que espero que consigamos Ganar A ver William propone Que Aguar y Goretzka No jueguen Tampoco Driozola Hasta que punto Podemos hacer eso Porque eso Genera mal ambiente Bueno Genera mal ambiente Si vamos Si tenemos una mala racha De resultados Si jugamos bien No va a generar mal Pues si Quizá Quizá debería hacer eso Y dar oportunidades A los jugadores Que realmente me interesan Y los que tengo transferibles Pues olvidarme de ellos Así Yo debería hacer eso Tema dorsales Ya lo recuperaré Vale Ya ordenaré Los dos dorsales De la selección Que ahora mismo está un poco Un poco desastroso Todo eso De hecho No me han mantenido dorsales De ningún jugador Bueno No sé quién juega Este soy Arzabal Gol de Arzabal Este soy Arzabal Que nos inventamos Como delantero centro Funcionó muy bien En el mundial Y en el primer partido Post mundial Con esta nueva Generación Entre comillas Bueno Nueva generación Hay tres cambios En el once Entra Geray por Ramos Entra Grimando En lugar de Gallardo Allá Rey Long Entra Fabián En lugar de Coque Podría decir que sí Que es Parte de una Generación ¿No? Han salido jugadores Ha salido Rodrigo Ha salido Ramos Ha salido muchos jugadores De la selección Lo que no ha salido Pero Quiero darle menos importancia Porque creo que hay otros jugadores Que de cara al futuro Que sumar más Y en parte sí Quiero decir que es una nueva Una nueva generación La generación que va Va a competir Por la Eurocopa 2024 De momento Tiene que competir Por clasificar Y estamos compitiendo Vale pues ahí Ahí vamos Este creo que es Fabián Frente Llorente para Fabián Para Tesney Podría haber sido el tercero Y el segundo de Fabián Fabián llegando muy bien Frente Balón para Fabián Fabián con Asensio Gol de Marco Asensio 3 a 0 Y eso que falta Ansu Sí Falta Ansufati Ansufati Tiene 19 años Es que estamos en la tercera temporada Y Ansufati Tiene 19 años Supongo que poco a poco Le iremos sumando Vamos a ver también Que progresión tiene Si podemos Puedo Si tenemos espacio Quizá en algún momento Lo fichemos para el Madrid Pero es que el problema De Ansu Fati es que De Ansu Fati es que tenemos muchos atalantes Ahora mismo en plantilla En Madrid Ahora mismo en plantilla en Madrid Están los tres titulares Fernando Silva Más Poder que viene ese extremo derecho Es el extremo suplente Gringwood, joder Más Gringwood, Jovic Vinicius Más Rodrigo Más Wabanguituka Más Rainier Ahí me ha salido por lo menos Al culo podemos contar como Media punta, pero ya son Ya he contado nueve Ya he contado nueve atacantes Y más que habrá que me esté dejando De algún canterano Es que son nueve atacantes ¿Dónde vamos con nueve atacantes? No hay sitio para atraer a Ansu Fati Otro gol de Fabián Entonces hemos tirado al palo en un córner Fabián es la tercera que tiene, creo Llegando muy bien Fabián Y eso que el que tiene instrucción de adelantarse Es el de El de la izquierda El interior izquierdo Muy bien Fabián Ruiz He decidido confiar en él Como el relevo de Coque Y oye Lo mal no está saliendo Vale, está claro que no Vamos a echar un ojo al tema cambios Claro, los partidos de selecciones Siempre rotábamos casi todo Pero ahora solo tenemos tres cambios Muy limitados a tres cambios Uno va a ser Mikel Merino Quiero ver a Mikel Merino Otro va a ser Cucurella Extremo derecho Quiero verlo Y otro va a ser Iñaki Uri Vamos a ver cómo funcionan estos tres Vamos a ver qué tal estos Estos tres atacantes De hecho Iñaki Porque creo que Jarzabal tiene ataque mixto Vale, Iñaki sería para desmarcar Sónica No quiero que la juegue Quiero que tire desmarques al espacio Troye Grimaldo Nadia al remate Fabián ahora Lo Jarzabal Lo Jarzabal que se la lleva A punto De tirar Y si hubiese tirado Habría marcado al quinto Y muy bien la selección Muy bien la selección Boniano es una de las Punteras Pero Joder hay que Una selección Menor Pero hay que Hay que jugar bien Hay que Hay que marcar Esos goles que estamos marcando Otra vez Fabián llegando Otra vez Fabián llegando Que Valhace Valhabría hecho el hat-trick ahí La única pena es que no se han hecho los cambios No se ha parado el juego Ya a estas alturas de partido Un poco va a ser bien A lo nuestro Juega Grimaldo Fernán Ha acabado el partido No he dado tiempo de ver al resto de jugadores que quería ver Pero ganamos 4-0 Gol de Jarzabal Gol de Marco Asensio Los dos líderes de la selección en el mundial Y un doble T de Fabián Doble T de Fabián Al que utilizábamos siempre como recambio de Rodri Esta vez lo hemos puesto más adelantado Donde jugaba Koke Y creo que es a su posición Creo que es a su posición Ha marcado 2 Pero es que ha llegado para marcar 3 o 4 Jan podría ser una opción para jugar en la posición de Goretzka En 86 y media Fija por eso se me caería Pero sí, es una muy buena opción Fabián Muy buen centrocampista Muy buen centrocampista Fabián Dinamarca ha ganado Y Austria y Finlandia han empatado entre ellas Y ahora nos enfrentamos a Gales de Gareth Bale Hola Este Gareth Bale no es el Gareth Bale que nosotros tenemos en el Arsenal Ese Gareth Bale del Arsenal aquí Que tendría que ser indiscutible Cambios para el segundo partido Mira, físicamente están todos bien Si acaso, mira Probaría a Miquel Merino aquí en lugar de Marcos Llorente Por probar otro tipo de jugador Miquel Merino al que no hemos visto tanto Y no voy a cambiar nada más Porque es que a Iñaki no lo hemos visto A Cucurella Listo No hemos visto casi nada Cucurella defensa izquierda Tarde Tarde, tarde He entrado ya al partido Pero sí, podría haberlo puesto Podría haberlo puesto de la Trari Bueno, para el próximo balón de selecciones lo veremos O si no, bueno Entiendo que lo veremos antes con el Madrid Gales-España Segundo partido de esta fase de clasificación para la Eurocopa Son seis selecciones Por tanto, son diez partidos Y ya aquí vamos a tener dos Pues sumamos seis de seis Que sería lo más normal Pues Sería un buen comiño Jugamos Ah, nosotros somos los de blanco Ya me estaban extrañando los dorsales O los de blanco Eso está ahí Juega Miquel Benino Abriendo para Ferran Ferran ha tocado para adentro Con Grimaldo Y Grimaldo se ha dormido Y no ha tirado No ha pasado Y ha acabado perdiendo Esperamos el balón rápido Fácil La bola es Asensio Que la pierde Recupera Fabián Bueno Fabián ahora está encima Recuperando balones Este balón parado ya al Zabal No le da tiempo a tirar Recoge el balón Merino Merino con Fabián Fabián, Fabián, Fabián Y que Fabián Al final del balón a Ferran Ha tocado para Geray Creo que es ese Y ya está ¿Qué hace Geray? Espérate porque aquí teníamos Instrucción de jugar de delantero Está hablando de jugar Como delantero Para Sergio Ramos Y Y no lo he quitado Y ha aparecido Geray Por ahí A intentar marcar Ojo ese balón de al Zabal Para Miquel Merino Y Miquel Merino a la conexión Tur y Urdín La conexión De los realistas Se acaba en el primer gol Qué grande es P3 Junior ¿Verdad que sí Jordi? Exacto Este partido no lo llevamos Ojo Ahí está Jordiño Que se ha suscrito con Prime Qué grande tío El mensaje que pones es una A Debes haber puesto otra cosa ¿Cuántos meses ya? Dos meses Increíble Bueno Ferran 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 Estás con el 28 No sé quién es el 28 Tío tengo que cambiar los dos sales Yard Zabal Le dispara Davis El padre De hecho es Rodrigo Rodrigo Hernández No solo aparece tan arriba Geray Jugando con Rodri Lomba Yard Zabal por dentro Yard Zabal Busca el disparo Rechaza la defensa Pero en 0-1 No nos vamos a ir a descanso Podría haber llegado Alguno más Estaban un poco más finos Pero bueno Está bien 2-0-1 0-1 Y realmente sin peligro de Gales Que es lo más importante Estamos ganando Y el rival no nos genera peligro Va a ser positivo Miquel otra vez intentaba Y el disparo Miquel Miquel puede ser importante Y además creo que tiene más potencial Que Marcos Llorente Podría acabar siendo titular Perfectamente Que Marcos es más rápido Ya veremos ¿Qué me recomiendas comprar Para jugar Ultimate Team? ¿La Play 4 o la Play 5? O que la 5 Claro que ten en cuenta Que en la 5 hay poca gente Que haya un Play 5 Tienen que meter fuerte al juego No te conviene ahora mismo La Play 4 La A es un mensaje oculto Dentro de lo que quiero decirte Hombre la verdad que sí Que por tu salud mental Lo mejor es no jugar Ultimate La 2 de Fabián para Miquel Merino Miquel Merino con Ollar Zaval Y ahora se han cambiado los papeles Asiste Merino Para que marque Ollar Zaval 0 a 2 Nos ponemos contra Gales Lo vamos a llevar el partido Y ahora sí Por favor Iñaki Sal al campo Antes no pudo Rilla al campo Y Miquel Merino ha estado bien Pero está cansado La opción Está la opción Saúl O la opción Marcos Llorente Son 3 centrocampistas Que Pueden funcionar muy bien juntos Incluso mira Voy a poner a Miquel Merino Donde Fabián Y voy a sacar a Saúl Partido de este juego Llorente Ahora ha jugado Miquel Merino Como titular Y vamos a dar minutos A Saúl Quiero también los pelos parados A los 3 Por qué caso Se ha equivocado Geray Que ha hecho Geray No entiendo nada No entiendo A ver Gales ha llegado Creo que es el único tiro de Gales Es el único tiro de Gales Porque no sé que ha hecho Geray Ha ido A donde estaba Medio hermoso No sé que ha hecho Pero la cagada Ha sido brutal Y ha acabado Con gol en contra de Gales Esa vez que han llegado Esa vez que han llegado Y ha sido un regalo nuestro La bola Grimaldo Pierde Grimaldo El balón es nuestro Saúl con Ferran Balón Grimaldo 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 San Fran Para el largo Gales Gales es que no tiene nada Tío Absolutamente nada Y ni siquiera está jugando Bale El banquillo Bale Está ni en el banquillo Bale Balón de Saúl Que jugaba con Ucureya A punto de estado de marcar Ha salvado Davis Que ha salvado un par de ellas Ojal Rodrigo Con Ferran Abriendo para Fabián Fabián He equivocado antes No iba a quitar yo A Fabián Y va a meter a Miquel Merino Como interior derecho En fin Me he equivocado Ganamos El partido A Gales 1-2 Gales de Miquel Merino Y de Miquel Y de Arzabel Y sumamos 6 de 6 En estos Primeros partidos Clasificatorios Para la Eurocopa Y ahora me gustaría avanzar Hasta el siguiente partido de liga No vamos a ver ya más partidos En el día de hoy Pero si me gustaría avanzar Simplemente por ver Si al juego este Le da por mandarme una oferta Si Si le da por mandarme una oferta Por Vinicius Del Bayern de Moniz Yo creo que el juego este Tiene un problema Y es que cuando ve jugadores Con mucha media Parece que Que solo te mandan ofertas De equipos top A mi me gustaría Ceder a Vinicius Al Villarreal Por ejemplo Ese Villarreal Que va a jugar en la Champions Pero que no es tan bueno Como el Bayern Pues Me gustaría ceder a Vinicius allí No se porque El juego no me da la opción Porque Porque el Villarreal No me manda una oferta Por Vinicius Es una cosa que yo no entiendo Porque el Villarreal A mi no me manda una oferta De excesión por Vinicius La aceptaría sin pensarlo Bayern de Moniz Teniendo al Héroe Sané Teniendo a Navri Teniendo al otro Pues no ¿Por qué no? No voy a acceder A Vinicius Sampai El tío No Bueno Aquí se acabó Aquí se acabó El directo de hoy Aquí se acabó El directo de hoy Creo que no hay nada más Ya que hacer ¿No? ¿No hay ofertas? ¿Por qué no ha habido ofertas? ¿Han salido al final cuántos? ¿4 jugadores? 5 ¿No? Salió Suber Bueno y Zinchenko Zinchenko Bueno, Manu Hernando Uraín Fernandinho Rivera Zuber Ah, Guamangituka también salió Que bueno De Guamangituka al City Guamangituka al City Lo saqué por Aquí no iba a jugar nada Y Zinchenko Y Zinchenko Ya creo que son 7 salidas De 26 De 26 jugadores Que Bayern juega con Medio izquierdo y medio derecho Ya, pero bueno Entiendo que Vinicius había jugado Con medio izquierdo Pero es que en esa posición Está Leroy Sané En esa posición está Leroy Sané Tiene sentido A mí me encantaría Ceder a Vinicius Al Villarreal Me da oferta Del Villarreal Porque el juego Por lo que sea Pues no te manda ofertas De tipos Del segundo nivel Pues no No puedo hacer nada Es una pena Que nos hayamos quedado Con tantísimos jugadores Esto lo único que va a traer Es problemas Pájadas de potencial Brutales Y Y plantilla descontenta Plantilla descontenta Eso es lo único que va a traernos El juego este Con sus mierdas Es que no No puedo decir otra cosa Es que es el juego este Con sus mierdas Porque a ver que hacemos Con Aguar A ver que hacemos Con Aguar Con Cubo Rodrigo está en plantilla Coretschka Todos los canteranos Deinier Encima No jugamos Rondas previas De copa Que bueno Puedes sacar ahí A todos los suplentes No, no, no No jugamos rondas previas De copa Jugamos ya la tercera ronda Por jugar la Supercopa de España En fin Aquí vienen muchos partidos Iremos haciendo rotaciones El Almería Recién ascendido No sé cómo Lo iremos haciendo Pero ya lo veremos En próximos episodios Este Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y os dije algo Os dije que al final de directo Os iba a dar una Os iba a decir Cuál era el equipo Del modo carrera multiverso Y antes de despedirme Quiero deciros Que ese equipo Es el RB Leipzig El RB Leipzig De Julian Nagelsmann Es el equipo Que llevaremos En el modo carrera multiverso Nada más Espero que os haya gustado En el directo Si estáis aquí en Twitch Pues gracias por seguirme Si estáis aquí en YouTube Seguidme en Twitch Don't like en el vídeo Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau